Hola que tal amigos vamos a empezar este nuevo tutorial sobre como analizar una pieza en tres dimensiones bajo una carga estática un análisis de esfuerzos en ANSYS Workbench, vamos a hacer esta pieza, básicamente es una pieza muy sencilla, tenemos aquí una restricción, acá tenemos una presión y queremos evaluar su resistencia bajo la teoría de von Mises con elementos tetraéricos y materiales IC10B, entonces aquí tengo lo que es ya abierto ANSYS Workbench acuerden que para abrir ANSYS Workbench nos damos aquí a todos los programas, ANSYS Workbench y entonces ya abre ANSYS Workbench, es la ventana que aparece cierro esta ventana y aquí me aparece lo que es el menú de Toolbooks y aquí tenemos las diferentes aplicaciones que podemos aplicar con ANSYS Workbench voy a utilizar el análisis static estructural lo doy un clic con el izquierdo, lo mantengo y lo suelto acá de este lado donde está el proyecto esquemático y ahí tengo lo que es ya lo todas las características que debe tener el proyecto, primero tenemos que definir el material aquí en General Data, clic con el derecho, ponemos editar y aquí nos aparecen los diferentes tipos de materiales que tenemos cargados si queremos añadir otro más, aquí nos vamos a en General Data Search y aquí aparece en General Materials y aquí tengo diferentes materiales, por ejemplo si quiero añadir una aleación de aluminio, le puedo poner aquí en el símbolo de más para añadirlo a librería o una aleación de cobre y también lo añade a mis materiales voy a desactivar en General Data Search y aquí ya veo que tengo estos dos más sin embargo el que voy a ocupar pues es este de estructural steel y voy a modificar sus características, por ejemplo aquí me marca el modo, aquí donde dice hay un menú que dice propiedades aquí en View, tenemos que tener activo ese menú de Online Properties y ahí podemos ver los diferentes propiedades del material y podemos cambiarlo por ejemplo aquí me dice que el modo sea 200 gigapascales en una relación de costos de 0.3 yo lo puedo cambiar aquí a 0.29 y ya me hace el cambio también puedo cambiar otros valores como el esfuerzo a la afluencia que en lugar de que sea de 2.5e a la 8 sería de, según el problema de 300 megapascales es decir 3e a la 8 entonces aquí lo voy a cambiar voy a poner 3e a la 8 o 300e a la 6 que son 300 megapascales ok y una vez hecho mis cambios pues guardo mi proyecto para que guarde igual mi material le voy a poner entonces aquí un nombre por ejemplo este pedal pedal 20 entonces ya guardo ahí mis cambios y ya definí bueno que para voy a utilizar estructura del estilo con estas características me vuelvo a mi proyecto a mi módulo de mi ventana de proyecto esquemático y aquí voy a irme a geometría voy a empezar a hacer la modelada voy a dar clic con el derecho le pongo New Design Modeler Geometry este módulo del New Design Modeler Geometry es un módulo de ANSYS WorldBench para modelar nuestro problema dibujarlo en un CAD por así decirlo aunque también podemos importarlo tiene la opción aquí de importar la geometría en un formato compatible no sé IGES para Solid en fin entonces ya nos abre este módulo y bueno pues como todos los softwares de acá tenemos los tres planos básicos el XY, el ZX, el ZY, Z y vamos a empezar a hacer nuestro croquis de nuestra pieza primeramente hacemos esta parte que viene siendo este como rectángulo redondeado entonces voy a irme aquí a XY plane voy a poner aquí algún nuevo sketch aquí donde dice el nuevo sketch obviamente se ilusiona primero el XY plane este plano donde quiero el sketch y ahí ya tengo el sketch y aquí voy ahora a sketching y aquí ya tienen diferentes barras una es barra de dibujo barra de modificación barra de dimensionamiento de restricciones y de configuraciones me voy a draw y voy a buscar el comando que dice oval es importante antes de empezar definir en que estamos trabajando aquí en que unidad estamos trabajando aquí marca que es de 0 a 30 metros pero mis dimensiones que tengo en mi problema son en milímetros entonces me voy a ir aquí a Units y voy a trabajar en milímetros entonces aquí ya cambio mi escala que tengo aquí entonces voy a poner ahora en la opción de óvalo voy a dar un clic aquí en el origen ahí aparece un punto un clic sobre la horizontal le aparece una letra H indicando que es la horizontal y un clic hacia arriba para indicar el oval voy a poner aquí en la opción de Look at Face para verlo normal a la cara y voy a poner restricciones por ejemplo dimensiones general por ejemplo esta línea voy a poner que tiene una dimensión de según el problema de 150 milímetros entonces aquí es 150 y este estas curvas es de 20 milímetros de radio entonces aquí voy a ponerle 20 ¿no? entonces ya hice un ajuste aquí voy a poner aquí un zoom box zoom un zoom ventana y ya veo aquí mis dimensiones ¿sale? bueno aquí ya tengo ya lo que es definido esta parte voy a hacer de una vez un círculo que es el barreno que lleva ahí aquí donde dice círculo le doy un clic aquí y lo abro le voy a poner que sea de en dimension voy a definir que este diámetro sea de según el problema de 15 milímetros entonces aquí un diámetro de voy a ponerle 15 milímetros se dan cuenta D representa diámetro H es una horizontal y R es el radio ya que tengo definido ya mi croquis totalmente ya puedo extruirlo voy a modeling selecciono sketch y voy aquí en extrude voy a verlo visto en isométrico y voy a hacer un zoom en esta parte ahí se ve podemos previsualizar lo que es como quedaría extruido la distancia aquí en esta opción de extrucción me dice que es una extrucción a partir del sketch 1 va a ser añadir material hay varias opciones hay una opción de añadir material y añadir fijo dirección normal al croquis y vamos a poner que la distancia sea de 10 milímetros es lo que dice el problema doy un clic y para que me haga la instrucción le voy aquí en generate entonces ahora voy a ajustar pista y voy a hacer un zoom nuevamente aquí está ya la instrucción de mi pieza ahora falta otra parte que es la que sobresale del pedal que viene siendo esta parte esa parte pues tengo que hacer un plano de trabajo igual en la parte frontal y de ahí hacer mi croquis y extruirlo ¿no? de esa media nada ¿cómo hago un plano? bueno pues selecciono XY y voy a poner aquí New Plane en esta parte donde dicen New Plane aquí New Plane me dice que voy a generar un plano a partir de un plano pues hay varias opciones a partir de una cara de un centroide voy a poner a partir de un plano el plano que seleccione es el plano XY y aquí la transformación voy a poner que esté obseteado en Z una distancia de 10 milímetros para que me quede en la parte frontal de esta cara ¿no? y aquí ya se ve que se mueve mi sistema de referencias 10 milímetros lo voy a poner generar y entonces ahora ya aparece aquí mi plano entonces con este plano yo voy a generar otro sketch voy a poner aquí seleccionando el plano 4 el nuevo sketch y ahora con este sketch voy a hacer el modelado de lo que requiero ¿no? entonces voy a poner aquí el look at face que me pone normal a la cara de mi sketch voy a hacer un círculo pongo mi cursor y ahí me genera una línea ¿no? indicando que estoy seleccionando el centro y bueno lo voy a dar un clic por ahí más o menos y voy a pedir que sea algo que está punteado quiere decir que se quede al centro con respecto al eje y voy a poner en dimensions en general voy a seleccionar este y este es un diámetro de 40 aquí voy a poner que es de 40 ya tenemos el diámetro de 40 y también tengo que la distancia que hay de este eje a este punto es de según el problema de 150 ¿no? entonces aquí sería 150 ya con eso ya lo ubico en esta parte ¿ok? ahora voy a hacer una línea porque finalmente yo quiero una media naranja aquí en draw una línea que parta de aquí de mi de mi origen hacia acá que sobre salga un poco y yo ahora lo recorto voy a recortar esta parte de acá arriba y esta parte de acá me voy a donde dice modify trim selecciono esta parte y esta parte y esta parte de aquí que sobre sale entonces ya en este momento ya tengo lo que es este este perfil cerrado entonces ya me puedo ir a modeling vista en isométrico en esta parte ahí me veo que está perfectamente ahora vamos a lo que es selecciono mi sketch y strud lo voy a añadir aquí me muestra una vista previa de como quedaría la distancia es de 70 milímetros como dice son 70 milímetros salidos ok y ya le pido que lo genere aquí sale ahí está como le puse la opción de añadir material se une con el anterior sólido entonces nada más tengo un sólido si le pongo la opción de hat frozen se hacen dos sólidos uno de forma separada la primera destrucción y la segunda destrucción pero así es como está correctamente debe ser un solo sólido una sola parte ok bueno pues ya combinamos con eso el modelado de la pieza vamos a poner guardar para que guarden los cambios y voy a poner aquí un file close design model ahí es vuestra real módulo del diseño de la geometría ya aquí aparece una palomita indicando que tengo la geometría y el modelo va a pedir que lo cargue cargue el modelo entonces va a poner que ponga update aquí en show progress indica el progreso de lo que tiene de lo que está cargando el modelo el modelo de la geometría sobre las que vamos a hacer y bueno tarda un poquito en hacer este encargar al modelo terminando el modelo pues ya podemos empezar a hacer las nos vamos a setup donde vamos a hacer el análisis ya de donde definimos el mallado las cargas las restricciones y vamos a tener los resultados ok muy bien ahora ya vimos que ya cargó aquí el modelo le voy a ir a setup y le voy a dar clic con el derecho edit este es un módulo de digamos mecánica se llama mecánica dentro de corbech y este módulo pues ya me permite definir todas las configuraciones para hacer nuestro análisis de esfuerzos bajo una carga estática entonces ya termina de cargar se supone que aquí ya está la pieza voy a hacer un un box un box aquí en esta parte ya tengo la pieza entonces primero voy a checar la geometría aquí tengo el sólido y checo que material está trabajando aquí puedo seleccionar otro material en este caso es correcto se estructura de este no hay ningún problema aquí en sistema de coronado pues es sistema de coronado global no voy a cambiar nada aquí en el mallado aquí en el mallado lo que voy a cambiar simplemente es el tamaño voy a pedir que el tamaño del elemento aquí donde dice default sea de 5 milímetros entonces aquí voy a poner si se dan cuenta estamos trabajando en milímetros entonces aquí voy a poner el valor de 5 y entonces ahí me cargo el valor de 5 y le voy a pedir que lo actualice o lo cargue nuevamente entonces voy a poner aquí update y ya me está haciendo otra vez el mallado y ya está de 5 milímetros ahí está ya no aparece aquí ningún símbolo de precaución ahora voy a la carpeta estática estructural y aquí voy a definir primeramente las restricciones que son supports fix supports ahí está pidiendo que seleccione un área donde quiera un soporte en este caso voy a desactivar mi zoom voy a desactivar mi zoom aquí y voy a pedir que seleccione aquí lo desactivo y voy a pedir que seleccione esta caja no y me da la opción de seleccionar aquí he pedido que seleccione caras doy clic en caras seleccionar caras y ya se me activa el filtro para seleccionar caras desactive el zoom seleccionando ya sea un vértice una línea o una cara en este caso como mi restricción está sobre la cara interior del barreno le pongo caras y selecciono esta cara y le pongo aquí aplicar con esto ya se define de color azul que es un soporte fijo en este barreno ahora voy a definir una carga aquí voy a load presión y voy a seleccionar el área donde quiero definir esa carga en este caso sería esta área y el valor de la carga o la magnitud es de mil newtons según el problema es de mil newtons sobre metro cuadrado y aquí me lo marca en megapascales las unidades ¿no? entonces aquí mil newtons sobre metro cuadrado equivale a uno por diez sería más o menos lo equivalente en megapascales sería uno por diez a la menos tres megapascales ¿no? entonces aquí voy a poner el valor de uno a la menos tres y entonces ya con ese valor ya es el valor de la presión que existe ahí esto lo manda obviamente a la cara y damos en selecciono esta cara selecciono esta cara y ya tengo el valor definido y pongo aplicar ahí está la carga indicando que va hacia abajo y es uno por y será menos tres megapascales ¿ok? bueno ya con esto ya puedo hacer la solución me voy aquí a solution me voy a sol empiezo a hacer la solución del sistema y una vez terminada la solución pues ya puede ya me puede mostrar los resultados tengo que cargar los diferentes tipos de resultados como deformación esposos de vomices deformación unitaria en fin entonces me voy aquí a solución y aquí aparecen las diferentes soluciones por ejemplo yo quiero ver deformación total y aparece aquí el simbolito de que tengo la deformación total pero me aparece un simbolito de que lo actualice voy a clicar en la derecha y le pongo evaluar resultados y aquí ya me muestra la deformación que tiene ¿no? estamos hablando de pues una 1.7 micros de metro ¿no? esto está en milímetros aquí está la escala de deformación y nuestra pieza puedo pedirle también que nos muestre lo que voy a poner aquí en solución que nos muestre el esfuerzo de vomices que lo cargue con los resultados y ahí nos muestra el valor del esfuerzo de vomices y el máximo está en este punto y el mínimo acá y nos da que es de .35 megapascales las unidades están en megapascales ¿ok? y también podemos hacer la animación de cómo se deformaría o de cómo se distribuye el esfuerzo de vomices y ya con esto bueno pues ya vemos cómo podemos analizar una pieza en tres dimensiones con una carga estática en ANSYS World Bench bueno eso sería todo hasta luego un poco Gracias por ver el video.